La dirección de correo electrónico ideamerica.com.ar Buenas noches Gastón Hola Leti, buenas noches para vos y para todos los hinchas rojos del otro lado Más solo que, ¿cómo era? Más solo que Tarzán en la selva, ¿no? Por ahora O que Adán en el día de la mañana Y el frío que hace en esta selva, ¿eh? El frío que hace en la radio, en serio, no es chiste Pero bueno, estamos para compartir otra noche más en Independiente América Y del otro lado está el conductor que otra vez se ha tomado franco, sin permiso Bueno, no sé si usted le pidió permiso a Alfredo López, pero bueno Se los vimos, se los vimos, así que... Hola Edu, buenas noches ¿Qué tal Gastón? Buenas noches, ¿cómo están? Un saludo a todos los compañeros de tarea Alejandra, Leticia, este... Hola Me dijiste que estás solo, ¿y Juan Pablo? ¿Está ahí? No, no, sí, Juan Pablo está en la producción, sí ¿Y Jorge? No, no, Juan Pablo, hay dos Juan Pablo Un Juan Pablo es amigo mío, que viene a dar a mano Y el otro Juan Pablo es amigo de Jorge, que todavía no ha llegado, ya debe estar por llegar Bueno, les digo buenas noches a todos Espero que hayan pasado... Bueno, por estos días la gente con este problema de la luz, de los cortes, de los piquetes, todas estas cosas No son días muy felices, que digamos, ¿no? Pero la verdad que hay que estar en el pellejo de la gente que hace 10 días o una semana Ahora me estaba preguntando, ¿habrá alguien que aguante 14 días sin luz? No, es tremendo La verdad que, pero... Bueno, nosotros nos ocupamos de otra cosa, no es nuestro menester Pero no, no podemos vivir ajenos a esta desgracia que está viviendo la gente, ¿no? La gente también debe querer saber, Eduardo, cómo te fue en la operación que tenías el viernes Bueno, yo no quiero personalizar mucho esto Esto se llevó a cabo el día viernes Entre las 15 y las 17 y 30 Y bueno, acá estoy, ahora convaleciente No fue una operación, ¿no? Sí, sí, fue una operación que no fue tan... A ver, tan importante como se parecía en su principio, porque no fue una cirugía, en realidad Fue otra cosa moderna que yo no la conozco, ni la sé... Si esto sale bien, zafamos de cuchillo Exactamente, pero fue una cosa bastante delicada y complicada Tengo que estar convaleciente un tiempo y ver y esperar los resultados Me tengo que portar muy bien, así que no sé cómo voy a hacer para seguir yendo a la radio Y bueno, sí... A ver, preparándote Ah, el domingo que viene ya vas a estar acá, así que... Ojalá, Dios quiera Hoy estoy muy dolorido, la verdad Si no hubiera ido, pero no, hoy estoy muy, muy dolorido, en serio ¿Pudiste ver la despedida de Milito el otro día? Sí, sí, me impactó bastante Pude ver la despedida La alegría de compartir con gente que uno ha compartido tantas cosas, ¿no? Ver ahí tipos como Puccineri, aunque no haya jugado Ver que compartió Cerrizuela, Federico Domínguez, Castaño Suárez No había sabido más nada de Castaño Suárez Y ver jugadores de la talla de Maxi Rodríguez, del Pupi Zanetti Jugadores que realmente han marcado una época en el fútbol argentino Y que la siguen marcando, porque todavía hoy Maxi Rodríguez y Zanetti Zanetti con un inicio independiente Allá en su juventud Y hoy todavía está en actividad, ¿no? Un jugador que es digno Yo creo que Zanetti, hoy por hoy, es un jugador insignia Porque realmente es un tipo que tiene una profesionalidad tremenda Y todavía sigue jugando al fútbol Cosa que no es poca cosa, digamos Pero había una constelación de jugadores Este, qué sé yo, Forlán, el hermano de Gaby Este, todos los jugadores Pero ver a Guiñazú todavía Guiñazú parece un tractor en la cancha, ¿eh? Sí, 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 sí Qué ida y vuelta que tiene ese muchacho Pero bueno, yo creo, este, Gastón Que hoy es un día que me parece Yo sigo muy preocupado Con esta actualidad independiente Siguen pasando cosas que realmente Me tienen muy, muy, muy preocupado Mucha gente me dice Si yo todo esto que me está pasando No tiene que ver con independiente Yo no lo podría asegurar Aunque siempre pensé Edu, te tengo que cortar Te tengo que cortar un segundito Porque tenemos del otro lado A Daniel Luzzi Que es quien, bueno, junto con otras personas El gringo Yugusti también Representan a Julián Velázquez Así que el gusto de saludarte Daniel, esto es Independiente de América ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches Bien, bien Buenas noches, Luzzi ¿Cómo? ¿Vos estabas participando, Luzzi Si no me equivoco, también En algún tiempo más atrás En las inferiores de Independiente? ¿Participando en las inferiores? Sí No No, 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 no No, nada que ver Quizás es otra Luzzi Sí, sí, te estoy confundiendo Te hablo de muchos años atrás, ¿eh? No, no, la verdad que no No, este muchacho vive en Villa Doménico Ah, no Ese es buena gente, ese es buena gente Bueno, a ver, contale un poquitito A la hincha Independiente ¿Cuál es la situación con Avispa? No, la situación con Julián Sigue estando un poco Igual que hace unos días atrás Como todos sabrán O sea, la idea que estamos tratando Hace nosotros Es decir, hay una posibilidad De venderlo a Julián ahora en Diciembre Para, pero para que pueda salir en Junio O sea, esa es la prioridad Que estamos teniendo hoy Como con el club O sea, porque cada paso que damos También estamos hablando directamente Con la gente independiente Esto es así ¿Y qué eco han recibido hasta ahora, Luzzi? ¿Cómo? ¿Qué eco han recibido de parte de la dirigencia? ¿La dirigencia? No, no, la dirigencia tenemos la mejor La mejor de las naciones O sea, cada cosa que hacemos Lo consultamos a ellos O ellos nos consultan a nosotros O sea, que tenemos la verdad O sea, hasta ahora no tuvimos un desacuerdo A eso me refiero ¿Cuáles son las posibilidades De que Velázquez continúen independientes Por lo menos Estos seis veces que faltan Para el campeonato? No, la prioridad que ve Es que Julián O sea, lo que queremos todos Que Julián se quede hasta Junio Eso es lo que queremos hacer con nosotros ¿Tiene que depender eso, Luzzi? Y depende de la oferta que tengamos ¿No es cierto? Va a depender de la oferta que tengamos Si hay una oferta muy interesante Si hay una oferta muy fuerte para el club Y que se lo quieren llevar a Julián ahora en Diciembre Bueno, la decisión la van a tomar independiente Ahí está, ahí está Lo que estamos tratando de negociar nosotros Que sería lo ideal para todos Es que Julián se venda ahora en el mercado de Diciembre Y que se vaya en Junio Y que se vaya en Junio Porque él es el deseo de todos Y de él también, ojo Bueno, no sé, Gastón Escuchame, disculpame Que te saqué un poquito el protagonismo Te escucho con Luzzi No, está perfecto, está perfecto A ver, básicamente es lo que vos le fuiste preguntando ¿También se han aparecido algún que otro sondeo más? ¿O por ahora no hay nada concreto? No, 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 todavía concreto No hay nada O sea, cada vez, o sea De las posibilidades de lo que es el mercado mexicano Que nosotros hemos tenido algunas propuestas Del mercado mexicano Cada vez, ese, cada vez está Yendo a poco Porque, o sea, México empieza ya Los primeros días de De enero Ya empiezan Ya empiezan las competencias ¿No es cierto? Y el mercado de Europa Se abre ahora Los primeros días de De enero Se abre el mercado de Europa Así que bueno Estamos trabajando Para tratar de conseguir una buena propuesta Para el independiente Así es Daniel, digamos Nosotros a veces Hemos criticado quizás Que el independiente Quizás se haya acordado tarde De renovar algunos contratos De algunos jugadores No sé si será el caso La dirigencia independiente ¿Cuándo se empezó a poner en contacto Con ustedes Para renovar el contrato de Julián? No, no La dirigencia Hace unos meses Que se puso en contacto Con nosotros Para que la intención de ellos Era renovarlo ¿No es cierto? Lo que pasa que bueno En la situación independiente Había otras cosas Que eran a lo mejor Otras prioridades Antes que la renovación De los contratos ¿Viste? Y el día a día De los clubes A veces Dejan a veces No solamente esto pasa En independientes ¿No es cierto? Pasan en muchos clubes ¿No es cierto? Que a veces van dejando Van postergando Algunas decisiones Que bueno Que cuando llega el momento Después A veces Es un poquito Es un poquito Hay que tomar una decisión Un poquito más Más arriesgada ¿No es cierto? Y económicamente Un poco más alta Bueno acá evidentemente La ecuación Es que ojalá Que salga lo mejor Tanto como para el jugador Como para el club ¿No? Que los que se... No, no Seguro 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 Eso es así Eso es así Hasta ahora Estamos tratando De que cierre todo Que se basa conforme El jugador Y que esté por supuesto Conforme independiente Eso es así Él tiene ganas De jugar estos seis meses Independiente Y después si quiere irse Porque también recordemos Que se frustró El pase a Génova ¿No? Exacto No, él tiene ganas O sea, él tiene ganas Más como terminó Julián Ahora Él tiene ganas De seguir estos seis meses O sea, no Él quiere seguir Él quiere seguir independiente Vino en un momento difícil Y luego él quiere seguir Ahora independiente Hay un tema que es clave En el tema de Velázquez ¿Qué pasó con el Génova? ¿Cuál fue la realidad? ¿Por qué no se cerró la operación? ¿Por qué la FIFA después Armó tanto revuelo Incluso contra Independiente? Y ahí fue un poco Yo te hablo un poco Por el tema del jugador ¿No es cierto? O sea, el Génova Lo que no hizo No cumplió los compromisos Que tenía Para con Independiente O sea, llegó Llevó la negociación A una instancia Hasta último momento Donde, viste La verdad que El Génova No se portó muy bien Pero Julián tenía todo firmado Julián tenía todo firmado Todos los contratos De Julián estaban presentados Estaban presentados En la Federación Italiana Se aprobó Firmado Todo O sea, él Él podía estar Jugando hoy Tranquilamente En Italia Lo que no se entendió ¿Por qué terminó sancionado O se quiso insancionar Independiente en su momento? Y porque no habrá hecho El descargo correspondiente En su momento Independiente No sé O sea, Independiente A lo mejor no habrá hecho El descargo O sea, nosotros Ahí no es algo Fue una negociación Que lo manejó Directamente Independiente Con sus letrados O sea, y nosotros Mucho no Podimos opinar De un lado Un poquito más lejos ¿No es cierto? O sea, nosotros Mucho no tuvimos Ni gerencia En ese tema La verdad que Eso lo decidió Un poco Independiente Nosotros Independiente Le trajimos también Unos profesionales Para que lo pongan Un poco Para que Lo asesoren De esta situación Y bueno Independiente Tomó su Sus decisiones Ellos propios Así que bueno Nada Pero lo que sí Que el jugador Se perjudicó muchísimo Yo les puedo asegurar Que Julián Se perjudicó muchísimo No, no hay duda Aparte mentalmente No había quedado bien Lo recuperó ahora De Felipe Lo dejó 10 puntos No, no Aparte Y aparte Perdón Y Julián vino A jugar Para Independiente En un momento Que Independiente Estaba un poquito Comprometido también Hasta estar Peleando el descenso O sea No es que vino Para jugar Independiente Para jugar Una Copa Libertadores ¿No es cierto? O sea Vino para pelear el descenso Que bueno Que lamentablemente Bueno No se pudo No se pudo lograr Pero bueno O sea que Fue un momento difícil Para Julián Por eso Hoy por hoy Estamos tratando De tomar una decisión Que sea un poquito Pensando más En el jugador Que a lo mejor Posiblemente En el club también ¿No es cierto? O sea Por eso quiero que Eso lo entiendan también Y bueno Somos totalmente sinceros En esta cuestión Hoy preferimos Un poco Privilegiar Un poquitito Pensar bien Antes de No volvernos A equivocar Nuevo Acá me dicen Que bueno Con respecto A lo que decías Vos Jorge Que Cantero No pidió avales Al lleno Cuando se firmó El pase Por eso Lo sancion Y bueno Viste Con el diario Lo mejor Todo es más fácil En su momento Había que estar ahí Pero bueno El lleno Tampoco No es una institución Muy fácil Un poco Si hubiese sido Otro club Seguro que independiente Hubiese Hubiese Tenido hoy Su Parte económica Como correspondía Julián Estaba jugando En Europa Pero bueno Nada El lleno Independiente Habrá tenido un poco De culpa Pero yo opino Que el lleno No fueron No son Muy serios Tampoco Bueno Daniel No se si vos tenés Alguna pregunta Más Eduardo Si no Nos liberamos No si Simplemente Agradecerle La amabilidad Que ha tenido En atendernos Sabiendo que Estás por ahí En horas de descanso Así que te agradezco Mucho Daniel No no A su disposición Muchachos A su disposición Lo que necesito Gracias Daniel Un abrazo Hasta luego Buenas noches Señor González ¿Cómo le he lastimado Doctor? ¿Usted escuchó Lo que dijo Ahí Daniel Oye? Si ¿Usted entendió Por qué Lo terminó Sancionado Independiente? Yo ya lo sabía Pero yo no entiendo Todavía por qué Quedó A ver Explíqueme Porque yo no entendí Por qué Lo sancionó Independiente ¿Pero cuál fue La sanción que tuvo? ¿Te acordás Que le habían aplicado Una sanción económica O le querían aplicar Una sanción económica No sé cómo Terminó el tema No, no sé La verdad Lo que sí sé Que Independiente Supuestamente Iba a iniciar algo Contra el Genoa Hasta el día de hoy No hizo absolutamente nada Nada Si no se pueden Solucionar los problemas Locales Por falta de conocimiento Y experiencia En la materia Preguntate ¿Cómo van a hacer Para solucionar Un problema en el extranjero? Decime No sé Hay muchas cosas Que pasaron esta semana ¿Eh? Sí, mirá Lo que quiero contarle A la gente Yo si vos me dejás Dos minutos Eduardo Que creo que a vos Te va a servir también Dos minutos Vamos a hacer Todo lo que quieras Esta semana se conoció Lo que voy a adelantar es algo Jorge, todo lo que vas a decir Tiene un asidero Un asidero No, no es asidero Vos sabés que hay un viejo dicho Que dice Lo que Natura no da Salamanca no presta Pero bueno Pero esto viene a cuenta De otra cosa Esta semana se conoció Una denuncia Que dos abogados Presentaron contra Julio Grandona Quiero aclarar una sola cosa Vos sabés Eduardo Que una de nuestras peleas Que yo no lo defiendo A Julio Pero le quiero contar A la gente Que uno de los abogados Que hizo la denuncia Yo lo conozco Es un denunciador profesional No denuncia Solo denuncia de todo Lo que tiene a su mano Lo denuncia Después se retira Del expediente Pasando unos papelones Vergonzosos Entonces va a no tomarlo Con demasiada seriedad No digo que tenga razón Ni que no Digo Uno de los abogados Es un denunciador profesional Un mamarracho Una vergüenza Para todos los colegas Y bueno Esto es parte De lo que pasa En el mundo independiente También porque Corondona no deja De estar dentro Del mundo independiente Yo lo veo Sin embargo Vos sabés que No opina igual que vos Yo creo que Corondona En este momento No está dentro Del mundo independiente Es hincha Es hincha ¿Eh? Es hincha Eduardo De una u otra forma Está dentro Del mundo independiente Yo te diría que no Que absolutamente no Y lo digo Con conocimiento de causa Porque lo he hablado Personalmente con él ¿No? Bueno pero lo importante Es que yo le marque a la gente Que a tomar las cosas Con pinza Porque este señor Suele presentar En unas denuncias Que después no tiene Ningún contenido Yo te puedo asegurar Jorge Que tengo Suficiente elementos De prueba Para decirte De que En este momento A Grondona Le importa muy poco Lo que pase A la independiente Ojo Que le empiece a importar Un poco Estaría bueno ¿No? Más allá Que lo que te voy a decir Pareciera una incongruencia De que él quiere Que Independiente Este bien Que salga de esta Crisis en la que Está metido Pero él no No va a hacer nada Ni a favor Ni en contra No va a marcar Ningún candidato Jorge No, no Pero no hablaba de eso Este es un tema Muy serio Una denuncia De que habría Bueno Si estuviste fuera Que fue el día Que estuviste De operado Vos Si Esta gente Denunció a Grondona Por una coima Que habría cobrado 70 millones de dólares Por el mundial de Qatar Directamente De los ángeles No Aparte Para que se entienda Porque por hoy La gente no lo entiende En este caso puntual Está secrimiendo Una defensa A favor de Grondona Estoy contando Quién es el denunciante Y bueno Sabes que pasa Porque también Tiene que ver De donde viene La denuncia Para tomarla Con credibilidad Y todos saben Lo que opinan De Grondona Pero bueno Como sigue La temática Del programa Porque me parece Esto es una cosa Muy linda Estamos Como Tarzán Como dijo El amigo De Vilacua De entrada Pero bueno Vamos a A ver A quién podemos Sacar la Es un día complicado Porque estamos A fin de año Me manifestó Gastón Algunas calenturas Por algunas cosas Que escuchó En la radio De Cantero No, una cosa loca Hablá Hace un ratito No hacemos periodismo De periodista Eduardo Pero parece Que Cantero Cabeciero Más que Trocero Hoy Más que Trocero En toda la carrera Jorge Yo pensaba Cuando venía para acá Hay que sentirse Orgulloso Si Cantero No habla Con determinados periodistas No hay casual Que no hable con nosotros No hable con Borsa No es casual Hay que sentirse Orgulloso Digo Porque algo es No hay que sentirse Tampoco hablar Es el que habla Con donde lo tiran Centro Eduardo Me da una cabeza De centro ¿Eh? Si Gente que trabajo Con vos hace 40 años No quiero ni enterarme No me interesa Vamos A ver Vamos Leti Ahí viene Leticia Vamos a hacer Edu Si te parece Ya son Si Mientras estén Datándome ¿Podría hablar Con Jorge En privada Un minuto? Si Ahora voy ¿Quién lo va a invitar A tomar una cerveza? ¿Quién un par de minas Para salir esta noche? No Si querés venir a casa Juegos al tute No No Yo juego al truco Ahorita es la copa que gano ¿No? Al tute Al tute Bueno Ahí va Jorge Vamos a hacer la primera tanda Y seguimos con más Independiente de América Abelganera Abelganera El campeonato Que bien te queda Independiente De Abelganera El campeonato Que bien te queda Ciro Automotores Concesionario Pedullo Más de 70 años De claridad Y transparencia Ciro Automotores En Belgrano Cabildo 1411 En Urquiza Triunvirato 3565 En Acazú 60F 101 En Colegiales Álvarez Tomás 1266 Y en Vicente López Libertador 1875 Ahora Telequino con Requino Sortea y premia Dos veces Los 15 aciertos Y te llena de regalos Telequino con Requino Una medida tan simple Y económica Como el lavado de manos Frecuente Permite reducir Hasta en un 50% Las enfermedades respiratorias Prevenir brotes epidémicos Y disminuir El ausentismo escolar Y laboral Utilizar agua Y jabón Lavarse bien Toda la superficie De las manos Incluyendo muñecas Palmas Dorso Y dedos Además Cepillarse bien Debajo de las uñas Frotarse las manos Enjabonadas Durante 15 segundos Y enjuagarse bien Este es un mensaje Del Ministerio de Salud De la Provincia De Buenos Aires Anca Anca Lavadero industrial Especialista en clínicas Hospitales Y empresas gastronómicas Lavadero Anca Tiner TV Tiner Diluyentes Removedores Solventes Alifáticos Aromáticos Y oxigenados Alcoholes Glicoles Y clorados José Zabal 845 En Garín El teléfono 03488458008 Tiner TV Arroba Ciudad Punto Com Punto Ar Que no te encierren Cuando se trata de información Ni uno Ni otro Ámbito financiero Independencia periodística Una nueva manera De escuchar la información Más fresca del regreso Limón Y limonada De Estefano Y Suchoviki Junto a un gran equipo De profesionales Tienen una jarra Llena de noticias Para vos Limón Y limonada Lunes a viernes Desde las 18 Por Radio El Mundo AM1070 Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro No 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 Tengo una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy conmorto Bueno Vas ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando sea de casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Fin de espacio publicitario Seguinos en twitter Arroba Mundo AM1070 Agradecemos a las empresas Que nos acompañaron Y a las que se sumarán El próximo año A ellas Les deseamos el mismo éxito Que logramos juntos Durante el 2013 Radio El Mundo Les desea Un feliz año nuevo Un feliz 2014 Independiente de América Con Eduardo González En Radio El Mundo Pasión por la información Yo hoy tenía ganas De llegar temprano Pero choqué Me agarraron los cortes de luz En realidad no choqué Me no No Nos cachamos con otro auto Porque Un corte de luz Nos hizo desviar El señor venía muy apurado Y no se da cuenta Que el que viene por la derecha Tiene prioridad Pero bueno Me bajé Se lo expliqué Y se quedó contento Pero tenía ganas De empezar el programa Diciendo que Este es el último programa Del año 2013 Del año que Independiente Se fue al descenso Del año que Se termina un ciclo En Independiente Definitivamente Compuesto por muchas alegrías Muchísimas alegrías Siempre decimos Con Eduardo González Que Nosotros nos quejamos de lleno ¿Qué pueden decir los pibes? Y el año que viene Dentro de una semana Empieza Era el primero de los años De la reconstrucción De Independiente El punto de partida Hacia algo Que esperamos todos Que sea la resurrección De uno de los tres o cuatro Clubes más importantes Del mundo Creo Eduardo Que lo que digo También está acompañado Por tu pensamiento Eduardo Sí, sí Te estoy escuchando Con atención Y me parece Muy Muy afortunada Tu Tu alegoría En alguna medida Este va a ser el año En que Independiente Vuelva a la primera división En el que se realicen Las elecciones Para ver si la gente Quiere más de esto O quiere un cambio Definitivo En Independiente No, vos sabés Jorge Que yo estoy por descontado Que Independiente Primero o Segundo Va a lograr el ascenso Salvo que ocurra una catástrofe No hay ninguna duda Eduardo Yo estoy totalmente seguro Y desde antes Que empiece campeonato Lo sabe todo Pero yo me pregunto ¿Cómo va a salvar Independiente De esta crisis Institucional Económico Financiera Que es la peor De la historia De Independiente Algo va a pasar Eduardo O tiene que pasar Porque no es Independiente Son todos los clubes Que están en una situación similar Me hablaban que River Ahora tiene vencimientos Por 90 millones de pesos En los primeros días de Enero Pero Jorge ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Va a llover plata del cielo? Para que todos estos tipos Para los que se han choreado Durante tantos años Tengan que sanear Las finanzas de algunos clubes Por el choreo indiscriminado Que hubo Y esto lo podemos decir Con todas las voces ¿Y qué va a pasar? Que una vez que se arregle todo Van a volver a chorear Vivimos en la Argentina Jorge No hay duda de eso Pero ¿sabés qué pasa? Eduardo Empieza a llegar el momento En que hay que ir A un modelo distinto De administración De los clubes de fútbol Hay que ir A la profesionalización De las áreas Definitivamente No podemos seguir Con el almacenero Manejando el fútbol profesional Yo estoy contigo Pero ¿dónde vamos a ir A buscar los profesionales Idóneos para cada área Hay que pagarlos Eduardo Y que quieran ser Dirigentes de independientes Hay que pagarlos Como empleados Vos estás pensando En el dirigente Yo estoy pensando En el área profesional Pago Eduardo Hay que pagarle a esa gente Como hizo Boca En algún momento Y salió a pagar gerentes Te voy a contar una cosa Tengo un amigo tuyo En línea Un independiente Que cada tanto Me lo encuentro Y siempre me olvido De decirle Que le manda Muchos saludos Es una persona Que lo tiene En altísima consideración Cuando él trabajaba En el hospital De Casero Debe ser De Carrillo Debe ser de Carrillo Me imagino yo De Carrillo Alejandro Coria Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Sabe alguien Te manda saludos Y me dijo Por favor Mándale un beso La sobrina de Hugo Ah, sí, sí Ya sé quién es Es un médico sensacional Y es una persona Espectacular Mándale un beso De parte mía Bueno, muchas gracias Y ya la voy a ver pronto Y es muy generosa Para conmigo Porque tiene mucho cariño No te vi en la cancha Hugo Y bueno Te lo digo por este medio Hugo Alejandro Pero te lo digo por este medio Que no tengo otra posibilidad Bueno, muchas gracias Un saludo a Eduardo Que sé que está Ahí desde Desde el descanso Saludándonos ¿Qué haces Alejandro? ¿Cómo va? Muy bien ¿Cómo andas? Terminando el año Esperando que el otro año El que viene Sea el año Más positivo Para Independientes Siempre pensando En positivo Así que bueno Se te veía muy feliz El jueves a la noche Te vi por televisión Con Scioli Con Milito Se te veía una cara De felicidad tremenda A vos Alejandro Sí, realmente Muy contento Porque la verdad Que veo En Milito Esa referencia Que por ahí Permite Canalizar Todas estas Estas sensaciones Que hemos tenido En los últimos años De fe De esperanza De pensar Que es un hombre Serio Que quiere independiente Lo ha demostrado Con cuestiones concretas Que todas las conocemos Y en estos días Que lo he tratado Lo he conocido Veo realmente Un hombre sencillo Con comprometido Con Independiente Con esa Esa decisión Que tomó Atravesar Este partido De despedida A beneficio De Independiente Así que la verdad Que es Para mi entender No solamente Unido De Independiente Sino una gran persona Por sobre todas las cosas Y creo que Expresa Un futuro Alentador Porque tiene mucho Para darle independiente Como la gran cantidad De instas Y de socios Así que En él Veo un futuro Esperanzador Y por eso Estaba tan Tan contento De un homenaje Creo que Pocas veces Lo hemos visto No solamente Independiente Sino En otros clubes Así que realmente Sí Muy contento De poder acompañarlo Y como conoció Algunos detalles De todo el esfuerzo Que han hecho él Su familia La gente más cercana Para realizar Este evento Me sentía Muy gratificado Bueno Alejandro Vos sabés que Recién decía Muy Claramente Y realmente Me parece Con palabras Muy certeras Jorge Que Yo le agregaría Un término Turfístico ¿No? Llegamos al tiro Derecho final Del año 2014 Mejor dicho El año 2014 Empieza Pero llegamos Al tiro Derecho final Del futuro Inmediato De Independiente Y vos sabés bien Que te hemos convocado Para hablar en el programa De las posibilidades De que haya De que De que vos estés En un grupo De De gente Realmente Reconocida No solamente En el ambiente Futbolístico Sino En este caso El tuyo En el tema De la salud Este También los políticos También los empresarios Por qué no Los gremialistas Independiente Está apreciando En este momento De la convocatoria De todos aquellos Que realmente sean Gente exitosa Cada uno En su área Y que puedan Contribuir Para que Independiente Salga de este marasmo En el que está metido Alejandro Mirá Yo puedo saber Cuál es mi opinión En todo lo que yo pueda Contribuir Desde Desde De hincha Desde el socio De mi capacidad O de mi experiencia Siempre voy a estar Predispuesto Para hacerlo Más Siempre lo he expresado Tal vez Las únicas Cuestiones Que prácticamente Lo transformo En una exigencia Es la transparencia Y el compromiso Con Independiente Y que no participe No se incorpore La política A la vida Institucional Independiente Y también No tengo Ninguna Advertencia Personal De formar Parte De la De la vida Institucional Siempre En forma Desinteresada Pero comprometida Porque también Por ahí Uno no Puede entender Que Uno no se quiere Comprometer No, todo lo contrario Yo soy un hombre De comprometerme Pero ninguno No tengo ningún Interés Personal De formar Parte De la vida Institucional Si me gustaría Que Independiente Todos los que quieran Que Independiente Está por encima De todos nosotros Su historia El sentimiento Pudíamos hacer Una contribución Que entiendo Que se podía haber hecho El día Que Independiente Descendió De una convocatoria Amplia Con estos dos o tres Compromisos De trabajar Por Independiente Que está Como dice Milito Por el escudo De la transparencia Y de no incorporar El tema De la política Bueno No se si Están todos En estas condiciones De hacerlo Pero yo creo Que ese es El punto El punto inicial Que debemos volver A recuperar La identidad Independiente Que el presidente Que el presidente Lo debería haber hecho El día que Independiente Descendió Descendió No lo hizo Habría que preguntarle a él Porque no lo hizo Yo realmente Lo he dicho Directamente Tampoco me gusta Sacar Sacar leña La vida social La vida social De la vida política De la vida económica De cualquier grupo De cualquier grupo Ya sea En orden familiar Social Como país Así que es Es indispensable Es indispensable Buscar el consenso Porque si no se logra Va a ser imposible Avanzar En recuperar La identidad Independiente Y la verdad Que uno debería Plantearse esto Porque ¿Lo puedo interrumpir? ¿Lo veo que es importante? ¿Lo puedo interrumpir? ¿Lo veo que es importante? La radio es un servicio Tenemos un incendio En el Tortoni Eduardo Oh Y enfrente Anda a ver Eduardo Ahí lo mando a A don Alfredo Que vaya a ver Acá trabajan todos Acá laburan todos Enfrente 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 Con puerta Con puerta Crónica está la Que Crónica está Con la Con las placas rojas De que se está Prendiendo fuego El Tortoni Bueno Que va a ser Bueno Seguimos con el Doctor Collia Perdónenme No Yo más importante Esperemos que no Que no se haya Comprometido la vida Ni la salud de nadie ¿No? Bueno Bueno Seguida Con tu alegoría Alejandro ¿Cómo? Que siguiendo Con lo que vos Estabas comentando Yo primero Creo que hay muy poca No Muy poca no Creo que no hay Absolutamente Ni un gramo De intenciones Ni de voluntad De parte de las autoridades Actuales del club De llamar a un consenso No hay Siempre han tenido Yo voy a volver a repetir Una anécdota Que la he repetido Hasta el cansancio Y que hoy Es más Presente que nunca Ustedes recordarán Te quiero hacer Te quiero recordar esto Alejandro Para que vos veas Cómo se maneja Esta comisión directiva O lo que queda De la comisión directiva Cuando empezaba el año Y antes de que Independiente Se fuera al descenso Bianchi estaba en boca Diciendo que prescindía De Blandi Y de El Pochi Chávez Me encuentro Como lo hacía Oportunamente Ahora ya Hace como Siete o ocho meses Que no lo veo más Me cruzo con el presidente Independiente El señor Cantero Lo paro Lo saludo Y le digo Estás buscando nueve No pierdas Hablaban de este Del otro De aquí De allá Nombraban todos los Números nueve Creo que hasta nombraron A Morete Lo paro y le digo ¿Por qué no vas a Boca? No mandás a alguien a Boca Y te traes a Blandi Y pero yo con Boca Con Angeli ¿Cómo es el presidente Boca? Angeli Angeli Me peleé con Angeli Por favor Andá a Boca Y traete a Blandi Te lo dan Sin cargo Y sin opción Te lo prestan Tenés que pagar el sueldo Del jugador Me dijo que no Me dijo que no Hoy Blandi Está siendo vendido En dos millones y medio De dólares El cincuenta por ciento Miren la visión futbolística Que tiene este hombre Y la capacidad que tiene Para poder dejar ayudarse No se deja ayudar No sabe nada Y no hago nombres Porque yo hace tres meses Dije No voy a hablar más Del presidente Independiente No lo voy a dedicar más Pero quiero recordarles Porque es actual Lo que está pasando con Blandi Y hoy voy a tener al aire Una persona que también Creo que le ofreció Blandi Y nos podría decir Por qué no lo quiso Porque no le estábamos Ofreciendo un queso ¿Saben cómo terminó La película Del número 9 De Independiente? Trajeron a la perla negra No se ríe nadie No, que se ríe nadie De Independiente Poniendo cara de nada Ante una situación Evidentemente lamentable Y catastrófica ¿Cómo vamos a llegar A fin de año? Ahora Yo te Yo tengo Yo te transmito Mi opinión personal Obviamente no No soy el dueño De la verdad Yo creo que si no hay Una Una comunión Entre todas las agrupaciones Todo el pensamiento Político Independiente Primero Independiente Primero la institución Para poder enfrentar Lo deportivo Lo económico Lo institucional Va a ser muy difícil Generar la viabilidad Institucional De su funcionamiento Es complejo Solamente mirar Lo que Lo que es indiscutible Que era un poco A lo que yo iba a hacer Referencia Cuando El doctor Rizzo Marcó esta Problemática Del Partor Tony Y tiene que ver Que cuando Cuando arrancamos Hace un año Un año y medio Más o menos San Lorenzo Independiente Estaba en la misma Circunstancia Niún salió campeón San Lorenzo salió campeón Y nosotros nos fuimos a la misma Evidentemente Si analizás Las circunstancias De esas instituciones Vos te das cuenta Que San Lorenzo Que tenía un gran conflicto Pudo Trabajar Para solucionar La vida institucional Se recuperó Bueno Logró ser campeón Más allá De las circunstancias Logró ser campeón Y Niún También podría analizar Que volvieron Grandes figuras Pero lo cierto Es que Recuperó Toda esa 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 fortaleza Que tiene que ver Con lo institucional El equipo T El cuerpo técnico Los jugadores Se recuperó Toda esa fortaleza Porque si no Es imposible Que el club Pueda avanzar Y mejorar Por eso yo creo Que hay que poner En una primera etapa Bien claro Que lo único Que interesa Es Independiente Y no las No hay ningún Mesías Que pueda resolver El problema Alejandro Disculpame Eduardo Gastón Mevilacua Te saluda Si Como te va Bien Todo bien Y vos sabés Que yo coincido Y lo digo Que esto que decís De la unión De las agrupaciones Es lo real Y el mundo ideal Que a uno le gustaría Pero me da la sensación Y me gustaría saber Tu opinión Uno cuando Escucha Los cabecillas Quizás De las agrupaciones De algunas No digo de todas Porque son muchas hoy Pero da la sensación Que es imposible La unidad Hoy en día Independiente Porque todos están Como Y a veces uno Lo habla fuera del micrófono Y también da esa sensación Todos se pelean Por a ver Quién es el uno Quién está ahí arriba Quién va a estar En la lista En el trinomio Es complicado Ir a una unidad No sé Como lo ves vos Bueno Sin duda Que es complicado Pero también Va a demostrar Lo que significa Independiente Para cada agrupación Porque en mi caso Yo ya he sido muy claro Y lo he reiterado En varias oportunidades A mí me interesa Independiente Y me interesaría Que tuviéramos Una comisión directiva Una comisión Fuera Que trabajara Por Independiente O por lo menos Se generara Una serie de metas Y objetivos Y hasta que no se cumplan No pensar en lo personal Es decir Mejorar algunas condiciones De funcionamiento institucional Económica Deportiva Y una vez que se logre Obviamente En el marco De las aspiraciones De quien se cree Con mayor capacidad Y talento Para conducir el club Bueno Obviamente La vida La democracia Así lo Lo sustenta Pero creo yo Que las condiciones De la independiente Y cómo va A ser un proceso De transición Después de esta gestión Me parece Que lo amerita Por lo menos Si no es Todas las agrupaciones La gran mayoría Entiendo esto Yo he conversado Con distintos dirigentes Y me parece Que algunos Están absolutamente Convencidos De que debe ser así Alejandro Lo que pasa Que sacándote a vos A Sergio Massa A Sergio Massa A Javier Massa A las Curay No, no Para Las Curay no Y algunos Que otros más sueltos Es una repetición De nombres Bueno Está bien Pero no quiere decir Que no tenga No, no Esto no quiere decir eso Una lógica O una estrategia Adecuada Para enfrentar La situación Que vive independiente No, por supuesto Que no Yo digo Que lo que alarma Que no aparecen Nuevos nombres Insisto Más allá De vos De Massa Podríamos Medera Grindel Tiene en esa bolsa También Hasta Margo Pero después Seguimos Con 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 La misma cara De toda la vida Insisto Que yo no tengo Ninguna Ninguna idea De formar parte Al club Yo solamente Quiero acompañar Desde la experiencia El lugar Las ideas Desde el trabajo La que independiente Mejore su situación Institucional Y no me interesa Quien sea Como Se Configure La comisión Sinceramente No es una Preocupación Eso debería ser La última Pregunta A responder La primera Es Realmente Cuál es Qué es lo que Quiere hacer Qué se ofrece Como Objetivo Como meta Para Mejorar el club Pero mirá Alejandro Que yo no sé En las páginas Porque en eso Yo no ando Lo podrán decir Jorge y Gastón Pero a mí Me para Y me llama Mucha gente Diciendo que Pueblo Sería un candidato Muy potable Para independiente Pero Sinceramente No es una Una expectativa Que yo tengo Con todas Con todas Las ciudades No es mi expectativa Mi expectativa Es que sí Tengan una Una comisión Que quede independiente Que tenga el conocimiento Adecuado La capacidad El compromiso Y la transparencia De que La conducción Este simplemente Motivada Para mejorar El club No otra Cuestión Ni personal Ni otro tipo Eduardo lo que te dice Collia es exacto Te está diciendo Primero el proyecto Después quienes son Los ejecutantes Después el presidente Lo de menos Me parece que Alejandro está En esa Y creo que Es el razonamiento Correcto El que está utilizando Sí Yo lo entiendo Perfectamente Lo entiendo Alejandro Porque aparte Me lo ha repetido Varias veces Pero que hay un tema Puntual Que yo lo conozco A fondo Desde tantos años De estar en el club Y nadie me quiere entender O yo realmente Estoy tan equivocado Que nadie me entiende Muchachos Las elecciones Son dentro de 10 meses Y hay que formar Una comisión directiva Y ojalá Se adelanten a mayo Antes de la formación Del equipo Que va a afrontar El campeonato De primera división Ese es el Pero no creo Que larguen El chancho antes No, no creo No creo Pero no importa Bueno eso salida De otro costal Lo que digo Que no hay tiempo Se los digo siempre No hay tiempo Hay que aglutinar gente Hay que formar El conjunto Que pueda formar La comisión directiva Y después Hay que conseguir Un grupo De 150 200 personas Que estén dispuestas A trabajar Para el club Para servir Independiente Como digo siempre Y no servirse De independiente Pues perdóname Eduardo Pero insisto Una vez Que se pueda configurar Y expresar Un proyecto Toda la cantidad De hinchas De socios Que tiene independiente Es realmente Larguísima Y muchos Con Con Pergamino Como para poder Formar parte De la comisión directiva Yo creo que La principal discusión De hoy es Cuál es el proyecto Para el independiente Porque si el proyecto Es personal O es una figura Me parece que otra vez Se va aquí Sí bueno Y dónde está El proyecto Alejandro Quién lo va a configurar Por eso creo que Este hombre Le podría hacer Un enorme Podría quedar En la historia Aparte Porque independiente Se fue a la B Podría hacer Una gran tarea En este tiempo Buscar Esos mecanismos De convocatoria Para que empiece A generarse Ese conjunto De ideas Porque si no Se va a hacer Por afuera Obviamente Pero mirá Mirá Alejandro Que están pasando Mirá Quería que te diga Una cosa A mí Me pone muy mal Tener que hablar Del presidente independiente Pero hasta tengo entendido Que a este hombre El día El jueves Lo han echado Del vestuario Esto es una cosa Muy grave Es cierto Digamos A quién no le da tristeza Que el presidente No pueda Llegar adelante Le han perdido El respeto Eduardo Eduardo La gente En los twitter Estaba indignada Porque en la camiseta De los amigos De Milito La publicidad De la del surco Quedé comparada Sí Yo digo Le tocaron la colita Aparte Esta semana Y mal Porque la El partido No lo armó Independiente Y encima Otra vez el surco En el verde césped Como decía La bruna De la cancha independiente Pero me dijeron Que lucharon Del vestuario Y vos sabés Que Milito Es muy amigo Del cantero No es Vos escuchaste algo De eso Que estuviste Alejandro No Yo no tengo nada Tampoco Acá Gastón dice Que algo escuchó Pero no es No está confirmado No, claro Confirmado no va a estar Y tampoco va a salir La idea Me llama la atención Como socio Que el presidente No participe De eventos De esta naturaleza O no tenga La La adecuada presencia En distintos tipos De Pero alguien Lo vio al presidente En algún lugar De los acontecimientos No lo mostró La televisión Yo por lo menos Que lo vi portero Y no lo vi al cantero Esto es como Dirigir un hospital Y no puede caminar Por los pasillos Es una cosa compleja De entender ¿No? ¿Se entiende? Otro que le manda saludos El doctor Es Pacavento También Ah, un amigo Un gran amigo Que amistad Que tenemos nosotros Es más Un plazo Un plazo Un plazo Buenas Y sanas Por sobre todas las cosas Mucha moto Hay de por medio Alejandro ¿Vos te Te pudiste hablar En este tiempo Digo que vas a la cancha Que estás en el palco Mismo que el otro día Estuviste en el campo de juego ¿Te ha llamado Cantelo alguna vez? ¿Tuviste la posibilidad De dialogar o no? No, digamos Yo hablé con él Antes de irme al Antes que nos fuéramos Al descenso Y me planteé Que iba a ser la última vez Porque le hice Una serie de comentarios Que son Prácticamente Con el mismo espíritu De lo que he mencionado Hace un rato Y bueno Y a partir de ahí ¿Me ofreciste ayuda Alejandro? Y siempre Uno trata de ¿Te la aceptó? De ideas Fundamentalmente No, que entiendes Que no Porque son las mismas Que estoy planteando hoy Acá O sea Las mismas Acá hay otras ¿Acepta la idea entonces? No, no No aceptan absolutamente nada No están encerrados En sí mismos Y no hay vuelta Que darle Así que Bueno, pero por eso Queda un año Que ya está por comenzar Un año En el cual Vamos a tener Distintos tipos De 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 circunstancias Una volver a la Dios mediante Entiendo Que se va a dar Esa situación Y por el otro lado La elección Y bueno Esperemos que Surja Surja el proyecto Y surja la gente Que pueda encararlo Y todos siempre Trabajando por Independiente Pero en definitiva Ese es el punto Por lo menos Es a mi óptica Entiendo que Hay otros Socios Otros dirigentes Que tienen Otra visión Obviamente Absolutamente Respetada Pero creo que Si Independiente Tiene una posibilidad Frente a las situaciones Institucional Económica Y deportiva Es Que Por lo menos La gran mayoría De las agrupaciones Y los que entienden Que pueden Sacar Independiente Adelante Que tengan algún Algún gesto De grandeza Con el club Fundamentalmente Que tiene que ver Con un proyecto Con metas Bien establecidas Con objetivos Y a partir de ahí Bueno Si se pueden lograr Pensar en otra En otras circunstancias Creo que hoy Tendría que incluso Surgir una figura Por ahí Que pudiera generar Esta unidad También sería Algo que Facilitaría Pero siempre Bueno Esa es la diferencia Gonzalo En un proyecto Si no existe Un proyecto No se puede No se va a poder Hacer Ni siquiera Una medición En el futuro Acá pasó Que esta comisión Planteó un proyecto Bueno Habría que ver Cuántos son los logros Que han tenido Entiendo que no muchos No hubo nunca Ningún proyecto Ni ningún plan Alejandro Porque no esperaban Ganar las elecciones Esta es la realidad Nunca tuvieron un plan Y cuando nosotros Hablamos de algún plan En algún programa Se ofendieron Y se enojaron Con Jorge Si vos ya A los políticos No les podés preguntar Cual es el plan Ya estamos muertos Bueno Porque aparte Ellos tienen La obligación De comunicar Las acciones De su administración Y de su gobierno Para con los socios No hay ninguna cuestión Que lo impida Obviamente Podrán elegir Las circunstancias Podrán elegir Los medios Pero tienen que comunicar A los socios Cuál es la evolución De su administración Creo que no hay No hay ninguna duda En ese sentido Ahora Insisto Insisto en esto Porque para mí es clave Yo creo que Esta administración Ya Ya está marcada O sea Y ya tiene Dos años Prácticamente De gestión Y sin ánimo De sacar leña Del árbol caído Pero sí Pensando en el futuro Creo que hoy El planteo es Independiente Que vuelva A donde nunca Nunca debió dejar Nunca tuvo que Dejar de estar En la En la En la categoría Y obviamente Pensar en la Futura elección Que seguramente Se hará Por lo que yo estoy viendo A fin del año que viene Sería bueno Por ahí adelantarla También Como un gesto De De generar Tranquilidad Iniciando Ya Ascendido Independiente Pero bueno Esa es una cuestión Lo que pasa Alejandro Que hay que elegir El plantel Que va a afrontar El torneo Después La comisión nueva Que asuma Va a tener solamente Dos Dos incorporaciones En el mes de diciembre Por eso No, no Yo Digamos Si yo tuviera Que Si fuera Uno Que decir Esta cuestión Yo creo que Lo mejor sería Llamar a una elección En el En el mes de mayo Junio No sé Si es posible Bueno Alejandro Son las 11 menos 5 Te mando un abrazo grande Nos acompañaste Un rato largo Andá a descansar Que mañana tenés Un día complicado Bueno Te agradezco muchísimo Aprovecho para saludarlos Desearles que tengan Un buen fin de año Que tengamos un año 2014 Con salud Con paz Con prosperidad Y que independiente Vuelva A la categoría Que nunca Debió abandonar Así que Un abrazo Para vos Para todo el equipo Que nos acompaña Que son hombres jóvenes Que con gran pasión Por el independiente Y con gran conocimiento Y por el Eduardo Que también Es un amigo Lo aprecio muchísimo Así que un fuerte abrazo Para todos Y buen año Te mandamos un abrazo grande Y ojalá Mejore todo Y Alejandro También es un servicio ¿Qué hace la gente Con este calor? Y bueno Ahí estamos Digamos De punto de vista De la prevención Que es el El punto clave De la salud Tratar de hidratarse Con agua fresca Hay que pensar Que el hombre sano No el que tiene Alguna enfermedad Esto va para el hombre Común Que no tenga Ninguna enfermedad Si no tiene Que hacer la consulta A su médico Necesita 30 o 40 mililitros Por kilo de peso Por día Por otro lado No realizar Actividad física Usar ropa clara Y tener una dieta Liviana Con frutas Con verduras Y cualquier síntoma Obviamente Consultar a su médico Básicamente La recomendación Es más importante No se puede quejar El ministro de salud De la provincia de Buenos Aires Le dice lo que tiene que hacer Para combatir Las altas temperaturas Eduardo Te habías caído Saludalo a Collia Que le está despidiendo Les pido disculpas Bueno Alejandro Te agradezco mucho Este rato que nos Brindaste Y espero que Podamos mancomunar Ideas y esfuerzos Para sacar Independiente adelante Ahí siempre voy a estar Presente Le voy a dar el presente Lo más rápido posible Bueno Te agradezco mucho Este rato que nos diste Un abrazo Te dejo un abrazo grande Gracias Eduardo Volvió el camión de exteriores De Radio El Mundo ¿Qué pasó Don Alfredo Con el Tortoni? Bueno Muchas gracias Primeramente Eduardo Te mando un abrazo Gracias Alfredo Te iba a preguntar por vos Estamos muy entretenidos Espero que estés bien Igualmente vos Y tu familia Fui a ver Lo del Tortoni Después Me echamos el tango Ya Sí, sí Bueno El barro frío 23 y dos minutos En Buenos Aires Vamos a escuchar a un oyente Por favor Buenas noches Habla Wilton Bueno Primero dejándole A Eduardo González Que esté bien De la operación Y después A todos los integrantes Del programa Muy buen año 2014 Y desconsulto Si escucharon el lunes El programa de Borsa Que pasó un viejo Reportaje Al que es ahora El vicepresidente Primero Donde hace una declaración En contra de todos Los desastres Que había hecho Julio Comparada En su gobierno O casualidad Si no cambia El apicido Comparada Y por el cantero Es exactamente Los mismos errores Esta gente Hace dos años Que está haciendo Los mismos desastres Que hizo Comparada Y nos llevaron Al descenso Encima Y ni siquiera Renuncian Bueno Saludos para todos Y muchas gracias Buen año Para usted Wilton Tantos años Con Independiente Bueno Los que tengan Gana de decir algo Los que tengan Cosas para decir De Independiente Que tengan deseos Para el año 2014 Que yo digo Que es el año De la reconstrucción De Independiente Pueden comunicarse Con Independiente De América Llamando al 4 1 2 1 8 9 2 4 4 1 2 1 8 9 2 4 Y lo sacamos Al aire Para que ustedes Puedan expresarse Y decir Todo lo que esperan Todo lo que sienten Y todo lo que Presagian De aquí Y de cara Al año 2014 Año Que empieza La reconstrucción De Independiente Porque yo no tengo Ninguna duda Como le manifiesto Siempre Que el equipo De Omar de Felipe En el mes de julio Va a estar diputando El campeonato nacional De primera división Del fútbol argentino Pero con certeza No hay ninguna duda De que va a volver a la Vamos a escuchar Otro oyente Dale Sí Habla Roberto de Quilmes Están hablando De Julio Grondona Yo creo que No le importa Seguro Nada Independiente Pero Una pregunta Que para ustedes Lo confirman A Julio Comparada El que lo acercó El club Fue Julio Grondona Es así Porque Julio Grondona Le echó la culpa A los socios Que lo votaron Pero el que lo arrimó Independiente Creo que tengo entendido Que fue él Muchas gracias Y feliz año nuevo Yo no se lo sabría decir Pero de lo que me acuerdo Comparada Era dueño del surco Y la aseguradora Era aseguradora de AFA Algún tipo de vinculación Debieran de tener Pero también me acuerdo Que comparada Era de la agrupación Y Grondona Era de lista roja Que se llovió Que los negocios Se tocan No Desaparecen las Las diferencias Pero No se lo podría contestar yo Después si lo tenemos Al aire A Eduardo González Le vamos a preguntar directamente Mientras vamos a escuchar A otro oyente Le vuelvo a reiterar Si usted se quiere comunicar Con nosotros Y darnos su opinión Puede hacerlo al 4 1 2 1 8 9 2 4 Hola Un mensaje para Independiente de América Para González Y el doctor Jorge Rizzo Muchachos ¿Por qué no se dejan de En broma con Cantero Gondona Y hablan de Si podemos traer a alguien Si no vamos a traer Si le van a pagar A algunos jugadores Si le pagaron a Despelipe Esos son los temas Importantes para mi mente Hoy Chao Muchas gracias Habla Mario de Palermo Sabes una cosa Mario Tienes razón Tienes razón Así es Son los temas importantes Pero justamente Ese tipo de temas importantes Habría que hablarlo con Cantero Pero Cantero habla Con quien le conviene hablar Y no habla con este programa No habla con Gastón En la semana No tiene ningún interés De hablar con Borsa No tiene ningún interés De hablar con Martín Roldán Este No tiene interés De hablar con Con aquellos programas Que de una u otra forma Pueden preguntar este tipo de cosas Por lo que yo tengo entendido De lo que vengo escuchando No habría plata Para traer a nadie Esto Gastón Es casi lo que se está circulando Por Independiente Sí, no, no Salvo Que apareciera algo Sí, alguna oportunidad A un jugador libre O demás No, no Olvidate Además Debe pagar Independiente Lo que tiene retrasado Porque si no tiene todo pago Al mes de diciembre Supuestamente pasaría eso Supuestamente Desde que lo vengo escuchando Desde que soy chico Claro Todos los años Pasan lo mismo De esta historia No, pero si hubiera pasado Independiente No habría descendido Gastón Las administraciones Hubieran sido serias No hubiera habido Más remedio Y el volumen De lo que es el club Te hubiera llevado Necesariamente Estar siempre arriba Pero lamentablemente Los controles siempre Fueron en joda En la Argentina Vamos con otro Vale Sí, buenas noches Mi nombre es Miriam Soy de Ciudadela Hinchada Independiente Yo quería decirle Al señor González Bueno, primero Felicidades Que se reponga de lo suyo Felicidades a todos Pero yo quería decirle Que yo tengo entendido Que el señor Cantero No es hincha De Independiente Y tendrían que averiguarlo Realmente Porque yo escuché La otra vez Hace un tiempito Al este A un locutor Que estaba transmitiendo Fútbol Decir De que Si Que había Mucha gente Que no sabía De que había presidentes Que no Pertenecían al club Entonces Y había escuchado también De que este señor No es de Independiente Así que con razón Están pasando Todas las cosas Que pasan Muchas gracias Buenas noches Muchas felicidades Le mandamos un beso De que no creo Que Cantero No sea Independiente Le digo Sinceramente Yo creo que sí Que existe Independiente Tampoco creo Que haya querido Hacer las cosas mal Le digo Esto desde el punto De vista de la intención Y presumiendo la buena fe Como siempre me pasa Pero yo creo que nadie Quiere hacer las cosas mal Después lo que pasa Que empiezan a privar Intereses propios Por encima de los intereses Generales Y bueno Es lo que ocurre Tenemos un oyente en línea Ya le digo De nuevo Es porque no tenemos Una sola lapicera En esta radio Entonces tengo Abriendo el celular Para contarle Que nos comunicamos Al 4 1 2 1 8 9 2 4 ¿Quién está del otro lado? Buenas noches Sí, buenas noches Doctor Rizzo ¿Cómo le va a usted? Soy Ricardo de Caseros ¿Cómo te va Ricardo? Excelente Bien Con calor Pero bien Esperando El año nuevo Brindando Con Independiente En zona de ascenso Que eso es muy importante Estuve pasando El almuerzo De De Navidad En Caseros El otro día Está lindo Caseros Está muy lindo Sí, está muy lindo Tiene alguna zona Medio fulera todavía Pero Pero lindo Sí, sí Pero mirá Ya de inseguridad Está en todo lado Por más que sea Recoleta Es el seguro también Bueno, contame ¿Qué te trajo? Mirá Yo, viste Yo no soy canterista Pero hoy con el diario El lunes Todos se animan a pegar A todo el mundo Yo no lo quiero a cantero, eh Está claro Yo no lo quiero Pero cuando se dijo De tener a A Lallego ¿Quién lo trajo? La gente lo trajo No hay ninguna duda Tenés razón Cuando Independiente afronta El último semestre O el último año ¿Qué jugadores queríamos nosotros? Jugadores de experiencia No podíamos nosotros Afrontar El descenso Con chicos del club Que después terminamos Con los chicos del club Vos sabés que Este programa Se fue crítico Desde el principio Con las dos cosas, eh Viste Ni Eduardo Ni Gastón Ni yo No, no, no Esa es una persona Yo no critico a nadie No, no, te cuento Te cuento Pensábamos igual Nunca fuimos proclividos A la vuelta de Gallego Para esta Para esta emergencia Como tampoco De la llegada de Berindisi Yo sí quería Que venga de Felipe Si escuché el programa Ah, sí, sí, sí Sí, sí, yo sé Que estaban de acuerdo Con eso Pero bueno Viste Nos tocó perder Y nos fuimos Porque hicimos las cosas más Y muchos años Estamos de acuerdo Viste Acá la culpa La tenemos todos La tienen los jugadores Los técnicos Los dirigentes Los socios Que votamos Y sé que La gente aguantó mucho Rezo La gente aguantó mucho Hoy con él hablaba de La preenchada Que se callara tanto Tanto con el fracaso De Ramón Díaz Porque no hay que olvidarse De Ramón Díaz Una vergüenza No hay que olvidarse De Cristian Díaz Porque a Cristian Díaz Después de ganar El partido con Boca Eso también Nos catapulcó Donde estamos Porque le dio Un respaldarazo terrible Ese 5 a 4 Sí, así fue ¿Entendés? Entonces todo fue Un combo de situaciones Pero aquí Independiente Esté donde esté Pero gracias a Dios Vamos a salir rápido Lo último que te voy a decir Le quiero mandar un saludo A nuestros hijos Que no me extrañen No me extrañen Que en junio Nos volvemos a encontrar No vamos a ver las caras Y vamos a ver Que seguimos siendo El más grande de América Y del mundo Te mando un abrazo Feliz 2014 ¿Eh? Feliz 2014 querido Un beso grande para todos Chao querido Chao Gastón Bueno, está Eduardo Buslado Y Eduardo Lo podés saludar Está el número 5 Que salió campeón En aquel Independiente 2002 Que estuvo en la despedida De Emilito el otro día A Diego Castaño Suárez Así que lo podés saludar Te agradezco porque te lo pedí Durante toda la semana Porque tuve el gusto De tratarlo como persona Y como jugador también Por supuesto Y tuve la mala suerte De que nunca más Me volví a encontrar con él No sabés qué gusto Me das saludarte Castaño Suárez Para mí en Independiente Dejaste un recuerdo imborrable Porque no sé si no fuiste Uno de los últimos Yo no soy adulador de jugadores Ojo, eh Pero me parece que fuiste Uno de los últimos Números 5 Que son los números 5 De verdad antiguas ¿Cómo te va Diego? Siempre ¿Qué tal Eduardo? Buenas noches a todos ¿No? Con respecto a Bueno A tus palabras Creo que mi posición En aquel equipo Meritaba que Yo jugase de esa forma Como un volante central Antiguo digamos Si Bueno el otro día Lo volvimos a vivir Y decíamos ¿Cómo nos quedó Marcado a fuego El funcionamiento De ese equipo Que siempre estábamos Defendiendo Franco, Milito y yo Y Y los laterales En el partido Despedida Aún retirado Y aún sin Sin Este Sin Con una condición Física adecuada Como Cerrizuela y Domínguez Querían seguir pasando El ataque Y que Seguían pasando Por los costados Como si fuera El día del campeonato Y el bombazo Que tiene Cerrizuela todavía No, es impresionante Como Como si estuvieran bien ¿No? Qué legría Haberte visto En la cancha El otro día Diego ¿Qué es tu vida? Mirá Yo estoy Bueno Estuve un tiempo Muy alejado Del fútbol O sea Dedicándome A otro rubro ¿Sí? Terminé Mi carrera En Córdoba En talleres Me radiqué acá Tengo Mi señora Y a un Y a mi hijo De cinco años Vivo en Villa Carlos Paz Y Bueno También tengo tres nenas ¿No? En Santa Fe Pero digo que Después del fútbol Conocí a mi señora Y quedé Quedé viviéndome en Carlos Paz Alejado totalmente del fútbol Y ahora bueno Volviendo con escuelas de fútbol Aquí en 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 Córdoba Y en Carlos Paz ¿Fue el mayor éxito de tu vida Aquel triunfo Con Independiente En el 2012 Diego? Sin duda Sin duda Yo he tenido buenas épocas Tanto en New West Como en Colón Pero Al ir campeón Yo lo dije en aquel momento Fue como Como haberme recibido De futbolista Yo tenía 29 años Cumplí 30 En mitad del campeonato Y como esas personas Que estudian cualquier carrera Universitaria Y que se reciben Yo lo sentí Lo sentí de esa forma Después de tanto tiempo Pensé que Me iba Iba a terminar mi carrera Sin ser campeón Y bueno Independiente a mi Me dio la posibilidad Independiente del grupo El técnico Me dio la posibilidad De De tener Una historia Y Y con un título Diego En aquella época Contarle un poquito a la gente Yo Yo estaba ahí Con ustedes Y conozco todo bien De aquella época Contarle un poquito Cómo fue tu llegada independiente Y cómo Cómo te llegó a vos Esa llegada independiente Bueno yo Apenas Me avisaron Que había una posibilidad Obviamente Con Con mucha ansiedad Con mucha ansiedad Sabíamos que Había la posibilidad De Bueno Esto lo había hecho Bueno Lo supe Un Un equipo Probable En una servilleta Y que yo estaba Como Como un hombre También estaba Rosá Y buen jugador De Newcomb también Sí Excelente 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 jugador Por eso La verdad Yo sentía Que Una vez Iba Iba a estar Independiente Lo había vivido Junto con Gustavo Grombena Que Que Fuimos Compañero En Deportivo Español Y Y me acuerdo Que muchos años Antes Sentí Que iba a jugar En Independiente Por eso Cuando Me llevó Esa Esa posibilidad Hice todo lo posible Por Por ir Sabía que era De cumplir un sueño De De cumplir Ese Dejabú Que Había sentido Muchos años Antes Que Alguna vez Iba a Entrar A A Esa Cancha A Vivir Lo que es Ese Infierno Con la Gente Y Bueno Hice todo lo posible Yo en Colón Ya había estado Seis años Muy bien Pero No quiso salir De esa Comodidad Y Plantearme Un desafío Enorbe Para mi Carrera Que era Jugar en un Equipo Tan grande Como Interteniente Vos Sabes Que En alguna medida Que el equipo Desgraciadamente Fue el último Gran éxito Porque el de la Sudamericana Fue medio Traído de los pelos Pero De mi parte Te quería hacer Una última pregunta Me gustaría Si Jorge Y Gastón Te quieren preguntar Algo Pero Esta actualidad Independiente ¿Te podías imaginar Que Independiente Hoy podía estar En esta situación Diego? Mirá No Nosotros No sé si te acordás Nosotros también Empezamos el campeonato Sí Con honor Estuvimos al borde Del descenso Con un promedio Muy bajo Y nosotros Como grupo Como gran líder Como gran líder Que es Gaby Milito Nos juntamos En Necochea En invierno Para hacer la pretemporada Se conjugaron Un montón de cosas Tanto el técnico Para mí De los mejores técnicos Del mundo Que es el Tolo Gallego Con un gran preparador físico Tanto como persona Como preparador físico Que es Jorge Fleita Y Un gran líder Un gran líder Nosotros Me acuerdo que Cuando nos juntamos Y vimos que El equipo que teníamos Nosotros teníamos que arreglarlo Te doy un detalle Para que vos Te imagines Cómo estábamos Cual es nuestro pensamiento Y te estoy hablando Apenas Antes de empezar El campeonato Teníamos que arreglar Los premios Con Ducatenselli Y con Grimbal Entonces fuimos Con una propuesta Muy clara Nosotros íbamos a recibir Premios No por salvarnos Del descenso No por hacer Una campaña mediana No por estar Cero cuarto Nosotros íbamos a recibir Premios únicamente Por eso es lo que Fuimos a pedir Por salir campeón Entonces Eso a nosotros Nos marcó Como grupo Eso Eso lo Digamos Lo llevó adelante Milito Esa idea Sí Sí Gaby Esa idea Nuestro gran líder Fue Gabriel Pero sin ningún lugar a dudas Nos mostró Lo que era independiente El amor por independiente ¿Sí? Lo que significaba Para nosotros En nuestras carreras Si bien había chicos Que ya habían salido campeones Como fue Domínguez Este Creo que Servicio de la Tramina Había salido campeón Pero Nos marcó Indicó Cómo era El mundo independiente El amor que había que sentir Y nosotros obviamente Fuimos detrás de él Porque Siempre digo que Gaby Fue un crack Como jugador Obviamente Está demostrado Pero aparte Como persona Y como líder Pero mucho mejor Mucho mejor Entonces cuando fuimos A reunirnos Antes de que empecé El campeonato Antes de que supiéramos Que íbamos a estar muy bien Fuimos a pedir Premios exclusivamente Por campeón No servía otra cosa No nos interesaba Si estábamos más o menos Con los promedios O sea Estábamos muy mal Con los promedios No queríamos eso Queríamos salir campeón Y nos marcó La pretemporada Y la unión de grupo Y creo que Así Se sale De siempre De las situaciones Difíciles Creo que Más allá De todos los problemas Que puede tener En cuanto A la dirigencia En cuanto A los problemas Que hoy Puede haber Entre dirigencia Ibarra Siempre El grupo Si hay un buen grupo De la parte futbolística Creo De jugadores Siempre A un buen A un buen objetivo Bueno Yo no sé Si ustedes quieren Yo por mí Estaría toda la noche Hablando Ustedes saben Lo que yo siento Por los ex jugadores Del club Y por los que En alguna medida Han logrado algo Para la larga historia Independiente No sé si ustedes Tienen alguna pregunta puntual No Yo no Simplemente Que Que cuente Lo que fue La otra vida Un poquitito La fiesta Cómo lo vio Amelito Y todo lo que Tiene que ver Con esa fiesta Que seguramente Habrá sido Inolvidable Para Agar Amelito Y también Para ustedes Que estuvieran allí Inolvidable Inolvidable La verdad que sí Yo fui como Me sentí como Un viaje egresado La verdad Fui a A juntarme Con compañeros Que no veía Años Hace años A disfrutar De la alegría De la fiesta De Gaby Que se la Obviamente Se lo quiero Muchísimo Sentí orgullo De que él Haya elegido Nos haya elegido A nosotros Como representación De aquel equipo Digamos Por la historia Que tiene Gaby En Independiente Puedo haber elegido A muchos amigos Que ha tenido En diferentes épocas De su paso Por Independiente Pero él eligió Al equipo Del 2002 Porque él siente Que es uno De los mejores Equipos Y grupos Que intervienen Entonces Un orgullo Para mí Que Gaby Sienta eso Y la verdad Con una alegría Enorme Recibir También El afecto De la gente Volver a entrar A la cancha Volver a vivir Todo lo que Lo que Lo que pasamos En el 2002 Para mí Fue Una alegría Y un orgullo Enorme Bueno Realmente Diego Yo te agradezco Muchísimo Que nos hayas atendido Sabes que En tu permanencia En el club Te tomé un gran aprecio Realmente Para mí Eras uno De los referentes De ese equipo Pero fueron todos Realmente fue un equipo Muy parejo Donde Era muy difícil Que alguien se destacara Mucho Si lo podía hacer Milito Por su personalidad Pero Era un equipo Muy parejo Donde todos tiraban Para el mismo lado Me extrañaron Bueno Me hubiera gustado Tener en el campo De juego Dos personas más Uno 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 Justificado Estaba ahí En la cancha Pero Estaba lesionado Que es Este El Puzzi Pero me extrañó La ausencia Del Kuki Silvera Sí A mí también Me extrañó A mí también Me extrañó Porque No Pregunté Pero No sabían Si estaba en Comodoro Si había tenido Algún problema Pero Sí Me extrañó Creo que debe tener Un justificativo Seguramente Importante Como para Para No haber Asistido Tanto Como Como La 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 fiesta En sí ¿No? Bueno Diego Te agradecemos mucho Te tenemos Permanentemente en el recuerdo Un equipo campeón No se olvida No se olvida Si no más Y seguramente Yo ya estoy Bastante Veterano Super Veterano Pero los que disfrutaron De aquel 2002 De aquel campeonato Los chicos de 20 De 15 De 30 Seguramente Van a estar Permanente En el recuerdo De ellos Yo Eduardo Sin ir más lejos Tengo 25 Imaginate que A nivel local Prácticamente Es el único que disfruté Porque en el 94 Yo tenía 6 años No No era Entonces el 2012 Es increíble Yo siempre digo que Hasta Había chicos que Que cumplíamos Una función Muy importante Dentro y fuera Del Del campo de juego Y me refiero A Franco Y a mí Pero que no teníamos Las condiciones técnicas Que 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 tuvieron Los demás Integrantes Entonces La verdad que disfrutábamos Muchísimo Cómo jugaban Y no me pongo En primera persona El plural Cómo jugábamos Sino Si vienen a todo el equipo A disfrutar Cómo jugaba Terrizuela Cómo jugaba Tottenham Puseri El Rolf 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 O sea Todos Todos los demás Nosotros lo veíamos Como También Nos atraíamos De 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 Pertenecer a ese grupo Y decíamos Cómo juegan estos pibes Cómo juegan Y la verdad que Creo que Nos acordamos De 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 en mi carrera yo era un chico un jugador que tomaba mucho, o sea, muy serio no disfrutaba de nada para mí era un trabajo y era sufrir dentro de la cancha por decirlo de alguna forma y hubo partidos que a mí me hicieron disfrutar y yo siempre me acuerdo de eso la sensación que yo tenía dentro de la cancha como atraído por disfrutar del fútbol que desplegaban todos los nuestros que intervinieron en ese equipo, y creo que a la gente eso también le llegó el fútbol tradicional de Independiente de atacar los dos marcadores de punta uno tiraba al centro y Federico entraba de nuevo, o sea un fútbol de alto vuelo nos olvidamos de mencionar a uno de los más exquisitos Diego Gochizuba Gochizuba no, no, sí, yo digo que todos los demás tenían una condición, menos Pinche y Franco y yo pero sí, porque somos muy amigos con el Pichi siempre decíamos en ese equipo la verdad fue una condición que hallamos y se dio parte así todo Franco al lado de Milito terminó siendo un campeonato muy bueno no, digo que jugamos todos bien claro, sí, sí te entiendo se entendió pero la parte técnica claro, sí, sí y también es muy técnico era un volante un volante central que salió que retrocedió a jugar de marcador central pero por decir dos jugadores que que no éramos tan técnicos pero que 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 lo hablábamos y decíamos cómo disfrutamos dentro de la cancha que no nos había pasado nunca en nuestra carrera disfrutar dentro de la cancha ver jugar ese equipo y me imagino la gente afuera Diego te traigo para acá ¿cómo se qué sentiste cuando Independiente se fue al descenso una institución que que vos ha salido campeón y ahora qué sentís con que Colón de Santa Fe que no se ha ido al descenso pero está a la plancha son dos tus dos clubes de de en tu historia futbolística que más te han marcado sí la verdad que siento que al fútbol le hace muy mal tanto River como Independiente que se basa en el descenso o sea le habla muy mal del fútbol argentino de todos los componentes de lo que implica el fútbol argentino de de los de los dirigentes eh de de todos los que administran el fútbol argentino que tanto River como Independiente ya hayan ido al descenso es una lástima una lástima que que es una mancha negra dentro del fútbol argentino porque ya escapa a que sea instituciones grandes como River como Independiente a mí vos me decís yo siento lástima lástima por 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 la institución obviamente porque soy eh muy agradecido de lo que me dio Independiente eh que se vaya a Colón qué sé yo un poco más normal digamos pero como se está viendo Diego el tema no es que se vaya porque es una circunstancia está pasando algo parecido Independiente es como se va no que se va y todos sabemos como 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 se llega a un descenso no hace falta ni ni que lo diga o sea las administraciones y y y y y todo lo que todo lo que todos los encargados de administrar un club que lleguen a una situación así es vergonzoso y lastimoso o sea qué voy a aportar yo de 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 mi lado si todos sabemos por qué por qué suceden estas cosas entonces sería agregar más de lo mismo y no y no y nada en beneficio de lo que de lo que hoy hoy tiene que vivir Independiente que es un resurgimiento eh que está próximo eh y ver y ver el 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 vaso lleno digamos o sea hoy ya con el hecho consumado no no mi análisis no no aporta mucho pero se sabe por qué los los equipos que tienen un un pasar este o grande como River como Nd porque se van al descenso eso está clarísimo Diego antes Eduardo antes que lo despidas dejame que acá hay un un oyente que nos pone José Ignacio Gutiérrez y dice hola por favor háganle saber a Castaño que me conmoví ante tanto agradecimiento a la gente del rojo cuando salió por cambio su cara lo decía todo lo emocionado que estaba de volver a pisar la cancha del rojo muchas gracias campeón te dice no es verdad la verdad estaba emocionado y la verdad que al recibir los aplausos sentir el afecto y haber dejado una buena imagen de un club tan grande como Independiente eh a mi me llena de emoción obviamente ahora me estoy emocionando pero la verdad eh recordar lo que lo que hemos vivido eh de alegría orgullo y y emoción obviamente si muy agradecido por eso digo de lo que recibí el jueves en en la fiesta Diego quiero que sepas que que tenemos un reconocimiento eterno que vas a estar siempre presente en el recuerdo no solamente por lo futbolístico en lo que a mi respeta también en lo personal te tengo un gran afecto y te tengo permanentemente en el recuerdo bueno muchas gracias muchas gracias yo también yo también mucho mucho amor por el club por las personas que que he conocido dentro del club eh gran gran persona y bueno la verdad muchas gracias por por todo lo que vos hemos vivido también juntos ahí te agradezco mucho y realmente ha sido muy amable en atendernos desde allá desde Carlos Paz bueno muchísimas gracias son bienvenidos cuando quieran solamente tienen que que llamar y avisar que que están viniendo te agradezco mucho te he visto varias veces en la ruta inclusive estando en Independiente cuando viajabas y nos saludabas en el camino así que yendo para Santa Fe me acuerdo mirá las cosas que tengo presente así es así es así es Diego te queremos mucho te dejamos un gran abrazo y que tengas un gran año eh te lo mereces muchísimas gracias para todos ustedes para la gente que Independiente eh logre el objetivo primordial que es que vuelva al lugar donde pertenece y que a partir de ahora sirva como como experiencia eh que que cualquier club que que sea mal administrado puede sufrir revés como los que sufrió tanto River como Independiente y que se dan las cosas bien más que nada muchas gracias Diego suerte buen año saludo Eduardo si viste la despedida de Emilito ahora hablábamos de eso si eh que desgracia Garnero no haber tenido que reemplazar a Bochini y si bueno que pedazo de jugador todavía viejo como y pensar que nosotros no 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 le dimos la magnitud justamente porque tuve la 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 imposible tarea de reemplazar a Bocha no aparte me gusta que yo por una cuestión de acercamiento familiar eh tengo no solamente un gran afecto sino muchas charlas hemos tenido con Garnero del fútbol pero lo viste el otro día tres o cuatro pelotas puso cien miradas tiene un guante en el pie derecho tiene un guante en el pie derecho a Garnero siempre se lo dije a veces al pie de una parrilla en casa de mi hijo siempre le manifesté necesitás un poquito más de sacrificio Daniel no no me da no me da cosa decirlo porque lo sabe bien se lo he manifestado muchas veces y él me miraba y me dijo yo no estoy para tirarme los pies pero no era eso lo que yo le pedía realmente no pero un jugador con un talento enorme fino 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 Eduardo y una pegada aquel gol contra el bacán de tiro libre claro pero vos lo veías el jueves porque uno cuando llega viejo podés perder la velocidad la repentinza pero la calidad no se pierde nunca no 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 tiene en el pie derecho ya te digo tiene un guante es una cosa infernal aparte es de aquellos jugadores que yo pido que saben leer el partido por ser que estoy emocionado Jorge ¿por qué? por Castaño Suárez bueno me parece que no es para tanto no porque vos sabés que lleva a sacar a Raimondo y te va a dar un ataque no no el reconocimiento que te hacen los jugadores hace poco en una peña me hizo llorar Pavoni ¿no? ¿cómo te va a hacer llorar ese viejo si se conoce de los 50 años? ya sé pero viste cuando él te dice que uno se ha ganado el respeto el cariño de todos ellos es algo muy fuerte en serio vos sabés que afecto tengo yo por Castaño Suárez ¿y qué? Eduardo no podés llorar por Castaño Suárez no, no, no nos estamos cagando de risa acá ¿eh? nos estamos cagando de risa no, no pero me cuando un jugador te hace un reconocimiento Alejandra se acompaña y se sabe se limpia la cara no, no, no pero no llegó a tanto ¿no? este lo que sucede es que cuando un jugador después de tantos años te hace un reconocimiento hacia tu persona realmente es porque se acuerda del trato y el cariño y la deferencia que ha tenido uno para con ellos Edu, escúchame yo no te quiero cortar tu linda tu linda momento emotivo pero si no hacemos no, escúchame si no hacemos la segunda tanda no va para la otra nota no, dale, dale con la nota dale, corte y la más de vuelta vamos, vamos vamos a la tanda dale una sola borrachera de un chico menor de 20 años puede ser motivo de accidentes cerebrovasculares hemorragias digestivas o intoxicaciones graves que lleven al coma alcohólico con verdadero riesgo de muerte de las 9.000 muertes por colisiones vehiculares que se producen cada año en el país el 50% están vinculadas a conductores alcoholizados y al no uso del cinturón de seguridad con 0,15 gramos de alcohol por litro de sangre disminuyen los reflejos y con 1,5 gramos por litro hay embriaguez notoria y peligrosa es un mensaje del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ahora telequino con requino sortea y premia dos veces los 15 aciertos y te llena de regalos telequino con requino Tiner TV Tiner TV diluyentes removedores solventes alifáticos aromáticos y oxigenados alcoholes glicoles y clorados José Zabal 845 Garín 03488458008 Tiner TV arroba ciudad punto com punto ar Anca lavadero industrial especialista en clínicas hospitales y empresas gastronómicas lavadero Anca Ciro Automotores concesionario Peugeot más de 70 años de claridad y transparencia Ciro Automotores en Vicente López Libertador 1875 en Colegiales Álvarez Tomás 1266 en Acasuso Santa Fe 1101 en Urquiza Triunvirato 3565 y en Cabildo y en Belgrano Cabildo 1411 Espacio Publicitario La noche de Radio El Mundo Cuando cae el día las noticias y el análisis salen a la luz Mira Quién Habla con Carlos Mira lunes a viernes de 20 a 21 por Mundo AM 1070 una radio de periodistas Ay, pero que tarde que se me hizo y me tengo que apurar porque si no no llego conocí, conocí No, pero seguro hay problema Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vas a ver que tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando sea de casa cruzamos Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida fin de espacio publicitario Seguinos en Twitter Arroba Mundo AM 1070 Independiente de América con Eduardo González en Radio El Mundo Pasión por la información Estamos mirando un poco los goles ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ah, un mensaje digo, para los oyentes que están Ah, bueno si no volvemos a dar el número a ver si quieren llamar y salir a nadie No, no porque ahora vamos a hacer ya la nota así que vamos a escuchar ¿Vamos a escuchar alguno Jorge? Vamos con dos Sale Hola Eduardo habla Ricardo de Bernal de Barrio Parque no soy ningún pibe la semana pasada cumplí 60 y solo quería decirte que gracias por estar con nosotros y contarte que cuando era pibe escuchaba y no era un sábado sino escuchaba Caffarelli Luis Barrera García Blanco y un domingo no terminaba hacer domingo sino escuchaba Eduardo Muñoz y a vos espero que te recuperes y sinceramente un domingo no cierra no abrocha si no escucho la palabra de Eduardo Motoneta gracias por ser interrojo fanático como yo y espero seguir escuchándote siempre en la radio sos una gran compañía una brosa grande Ricardo de Barrio Parque de Bernal vivo cerca de tu negocio y no pierdo la oportunidad de algún día conocerte personalmente chau Eduardo Sí, buenas noches y habla Hermen de Roque Pérez como todos los domingos lo estoy escuchando bueno, le quiero mandar un mensaje a González felicidades y respecto a lo futbolístico no van a venir refuerzos porque no hay plata cuidado cantero el plata de donde viene que quede Fredes y le paguemos al plantel y al de Felipe y que Dios nos ayude y respecto al tema político esperemos que dejemos de ser destituyentes y seamos los creyentes democráticos respetemos el mandato nos guste o no nos guste porque con ese criterio y como está hablando el ministro entró ahora también el gobernador y yo le tendría que haber renunciado muchas oportunidades muchas tragedias que pasaron en la provincia de Buenos Aires ejemplo inundación en la plata entre otras cosas entonces vamos a ser democráticos muchachos se eligió para ganar y ahora obviamente el socio no lo va a votar a cantero no se preocupen que ya va a ganar alguno que les guste a ustedes les mando un abrazo para todos un respeto para González y Bevilacqua y algún día me gustaría tener alguna charla con el doctor Rizzo porque me gustaría aclarar algunos temas y no desautorizar al aire como siempre hace gracias son 500 la consulta querido pasa por mi estudio Eduardo ¿cómo te va? buenas noches otra vez estás al aire bien, bien si estaba escuchando todo con atención lo tenés adelante yo creo no se colgó se cortó está enojado el oyente porque le pegamos a cantero mirá yo tan así no lo interpreté pero si querés que te lo pase de nuevo escuchalo bien dijo que ya va a venir uno que nos guste a nosotros si eso lo escuché vos tenés que manejar la ironía mejor y me llamó si, si eso lo escuché me extraña de este hombre de allá de Roque Pérez porque no es así bueno le tenemos a Juan Carlos Dante Bullos saludalo hola Dante buenas noches ¿cómo te va? muy bien ¿cómo están ustedes? buenas noches te agradezco la espera y te pido mil disculpas porque no sé si estabas escuchando tuvimos a uno de los últimos campeones de Independiente del 2002 en línea estaba desde Córdoba y tuvimos una tan sensuala con él te pido disculpas por la demora no, por favor además se lo merecen todos los que han sido campeón en el 2002 ¿sabes? realmente Diego Castaño Suárez fue también un pilar aunque como bien el dijo no era de los de más calidad pero era un peón de la de primera ahí en el equipo totalmente ¿cómo andás Dante? muy bien con mucho trabajo pero no me quejo bueno el tema es que te convocamos porque alguna vez personalmente hemos estado hablando de Independiente y me has varias veces insistido aunque querés colaborar con el club me tombraste algunas otras personas entre ellas a Cristian Ritondo que están dispuestos a colaborar con Independiente ¿cómo pueden llegar ustedes a colaborar con el club Dante? y como disponga lo que soy la masa que obviamente mantiene Independiente desde gente como vos a socios que son muy nobles hinchas que obviamente no abandonan el amor a los colores y obviamente un club una institución que tiene una historia tan grande que obviamente no solo nos abarca sino que nos hacen responsables y con ganas a todos ¿no? ¿realmente podrías estar digamos en algún tipo de reunión que estén pergredeando algún proyecto o algo con respecto al futuro de Independiente Dante? mira todo lo que signifique apostar para que Independiente obviamente siga siendo una institución madre un club referencial una suerte si querer ejemplo para lo que es el deporte y el fútbol concretamente cuenten conmigo incluso de una actitud modesta humilde pero comprometida si hay que levantar bolsa de arena levanto bolsa de arena no sé si me entendés hola si si hay que levantar bolsa de arena levanto bolsa de arena por Independiente y decime una cosa Dante como ves vos realmente desapasionadamente difícil pero que opinión te merece la situación actual que está viviendo Independiente desde todo punto de vista no extremada compleja extremadamente compleja además hay muchas aristas hay una situación de pasado todavía no clara hay una situación de presente que obviamente nos deja también un gustito de que no sé si estamos haciendo todo bien y además hay nuevos elementos en la vida de un club que desgraciadamente hoy nos toca no es lo mismo la hinchada que bueno ciertas cosas que hacen a ciertos elementos que están haciendo componer los negocios o malos negocios en función de los colores ¿no? Yo creo que Independiente va a necesitar y va a demandar un esfuerzo muy grande de todos aquellos que dicen querer al club me parece que hay gente idónea en todos los estramentos del país yo hoy lo repetía llámese empresario político gremialista deportista artista no sé lo que sea Independiente necesita de aquellos destacados hinchas que realmente triunfan en sus distintas profesiones porque ya Independiente no da para más cometer ningún error totalmente vos sabés que yo soy un tipo que contigo he hablado con sencillez pero brindándote las cartas sobre las mesas cuenten conmigo mi casa está abierta cuando vos quieras armamos un azarito que está pendiente con un par de amigos gente que obviamente es conocida que es hincha real del club que está comprometida que quiere además poner el hombro y ya te digo como en mi caso si a mí me dicen tu función es levantar la bolsa de arena para levantar lo que falta para terminar el club el estadio yo lo hago pero vos fijaste que hoy teníamos en línea al ministro de salud al doctor Alejandro Collia el ministro de salud de la provincia hablando de la posibilidad de que este hombre que hoy dirige los destinos del club por supuesto en forma bastante mala según mi opinión decía de que este hombre tendría que llamar al consenso y que la gente lo ayude y buscar ayuda vos recordás porque a veces yo cuento cosas que la gente puede creer que estoy exagerando mintiendo vos te acordás que me comprometiste a mí para hacer un asado un poquito multitudinario en tu casa para llevarlo a Cantero y a Vázquez para intercambiar opiniones y ver la forma en que ustedes lo podían ayudar al club además vos sabés que lo hacíamos o yo lo hice sin ninguna manipulación sin ningún interés personal me dijiste vos me dijiste que querías juntarlos para ver desde que ángulo y como lo podían ayudar al club te dieron bola además sigo sigo ofreciéndote mi casa se des cuenta que estás en el estadio de los campeones o en la sede mi casa está abierta toda roja ahora que ante este cuadro de situación ¿cómo pensás que se puede ayudar en esta circunstancia? no primero trabajar con honestidad segundo poner el hombro sin ninguna especulación y tercero pensar en nuestro pasado que obviamente es nuestro futuro ¿no? si vos pensás el pasado de una institución como independiente el futuro se tiene que presentar agradable lindo limpio y obviamente con muchos logros que nos merecemos todos hoy cuando te convoqué hoy estuve contando la anécdota mía de cantero en la calle en su espacio corrientes y cuando te convoqué me dijiste que vos también le ofreciste a hablar ni en su momento totalmente ¿y qué te dijo? no desgraciadamente nunca se dio esa relación será porque quizás yo nunca ofrecí nada a ver qué significara la buena sonda o el bendeseo por ahí yo estoy muy alejado a pesar de que soy un tipo avesado en la política comprometido con la historia del peronismo del país por ahí en la cosa del cruzo y medio virginal no sé si me entendés Dante como para Gastón Bevilacqua te saluda hola ¿qué tal? bien todo bien como para que quede claro le ofreció en su momento a Javier Cantero que tenía la posibilidad de traer a Blandi digamos usted conseguía los contactos como para traerlo al club o simplemente una recomendación no, no yo lo que estaba en charla y no conozco mucho la metier del tema jugadores o demás yo lo que hice y esto lo sabe Moto es haber armado un grupo interesante de gente en distintas actividades comprometida con el espectáculo el periodismo la política todos somos hinchas de independientes y obviamente en un momento que el club lo requería haber puesto el hombro en la situación que nos presentaran o nos pidieran ¿no? sí, está claro sin ninguna especulación yo me siento que muchas cosas que son digamos las situaciones de los clubes uno a veces la mira de afuera pero no por un problema de descompromiso sino por un problema a veces de no estar con los conocimientos propios de estar cortando el paño ¿me entiendo? sí, yo le preguntaba porque hay muchos a veces que dice que pueden traer jugadores y demás y quizás es más un deseo y una gana que realmente decir no, mirá yo tengo no sé por citar un ejemplo tengo contacto con este jugador o conozco al representante y no tengo problema lo puedo traer independiente o quizás simplemente no, mirá Javier me parece que se podría traer a Blandi como una recomendación no, no en ese caso yo te digo te lo digo con mucha humildad no estoy en la entretela de lo que significa hoy jugadores situaciones observo desde una distancia de compromiso digamos observo desde una distancia decir esto es piola o esto no es piola ¿no? además escucho más de lo que puedo hablar está bien bueno, Eduardo bueno yo espero voy a insistir para convocarte a vos cuando haya alguna reunión que están tanta gente en este momento interesada en la zona independiente te tomo la palabra ahora sí definitivamente y ahora me comprometo yo contigo Dante lo que vos digas vos sabés que más yo te dije yo ni me voy de vacaciones estoy activo no por un problema de forma sino porque además descanso en estos días de verano trabajando estando tranquilo en casa independiente para mí es una pasión como lo es para ustedes quizá ustedes mucho más metidos en el tema más comprometidos cosa que me da envidia pero bueno contá conmigo lo que vos dispongas ¿Ristoso cuándo se recorpora? ¿Quién? Cristian Mirá yo creo que Cristian está ya de vacaciones pero yo voy a tratar de hacer un contacto le voy a decir que vos obviamente hoy querías hablar con él y es un hombre leal en la causa de independiente también vos sabés que incluso yo en su momento te dije que habíamos dispuesto con Cristian en un determinado momento que la legislatura estaba abierta para escucharlos para ver cuál era la situación del club cuando sumió Cantero pusimos a disposición nuestra buena voluntad más allá de no tomar parte en nada para poner el hombro así que eso sigue vigente bueno Dante te agradezco mucho no solamente tu charla tu amistad y tu tiempo sino que te agradezco más que nada las intenciones que tenés de poder ayudar al club y ponete fuerte rápido que hace 48 horas que tuviste una intervención te agradezco mucho Dante un gran abrazo un cariño y felicidades a todos y sobre todo a todos los que usan la camiseta roja que tengas un gran año Dante te lo mereces gracias te mando un cariño un abrazo bueno continuamos ustedes desde ahí Eduardo escribe Diego Rodia de Crónica y se acuerda que Castaño lo rompió Barceno supongo que en un entrenamiento yo no me acordaba de esto por ahí vos te acordás de algo no mirá me parece que a ver si te acordás te acordás si no te acordás no te acordás no pero me parece que Arseno no jugó con Castaño a mí puede ser que haya vuelto Eduardo mirá Arseno se rompe cuando yo viajé en la ambulancia con él estamos hablando de romper no de una lesión cualquiera no que lo lesionó dice lo lesionó gravemente dice en la cancha de ferro en un partido en pleno ataque de Independiente contra las vías del tren y jugaba el avión Ramírez Arseno Rochen para mí para mí ojo pero yo no soy infalible en esto no te acordás les pido que me ayuden Arseno se quiebra en la cancha de ferro le deja una pelota Independiente lo tenía corralado a Ferro en el área de ellos Ramírez en pleno ataque le deja una pelota corta a Arseno se la deja corta lamentablemente para que le pegue al arco y Arseno entró con todo pateó arco jugador los cosos de harina que hay atrás en la cancha de ferro y se quebró yo fui con él en la ambulancia bueno listo listo no pero me gustaría porque vamos a la gente por eso vamos a pedirle que llame y nos juega yo no sé si Crastaño si en el equipo del 2002 estaba Arseno a no ser que este señor diga que lo lesionó jugando para Colón puede ser no lo sé eso es otra cosa bueno averigüenlo y nos sacamos la duda Eduardo te mando un abrazo chao viejo no me precisas más hoy si te pediste la gente de decirle buen año si ahora vos decís vos me decís a veces que no me puedo emocionar eh vos te diste cuenta de las palabras de ese señor de Barrio Parque bueno eso si es para emocionarse eh te das cuenta que le tengo que estar estudiando pero no te dijo nada que no te dijera yo es lo que te decimos todo lo que te escuchamos hace tantos años Eduardo eh lo que escuchábamos a Cafarelli lo que escuchábamos a García Blanco los sábados a la noche los que volvíamos en el 93 eh escuchando al Gordo Muñoz eh y nos daba mucha nostalgia cuando terminaba la la hora deportiva eh pero teníamos la esperanza de poder seguir escuchando un poco más de fútbol porque llevaba Eduardo González desde Radio del Pueblo Radio Municipal Radio Espléndid 10 radio pasé por eso te digo con el mundo van 10 radio ya y bueno que Dios nos ayude y ojalá que podamos seguir mucho tiempo más les agradezco la colaboración que tienen ya no para conmigo sino con la gente tratando de llenar el programa se los agradezco mucho que terminen todos bien el año y ojalá que este como dijiste vos dijiste palabras muy buenas hoy al comienzo va a ser el año de la resurrección ojalá que sea el año 1 después de Cristo así va a ser Eduardo va a haber antes y después del descenso un abrazo un gran año Eduardo dame dos hola soy Susana de Caseros cuando marquen las 12 del comienzo de año primero de enero además el cumpleaños de nuestra querida institución voy a pedir Eduardo por tu pronta recuperación obviamente por independiente bueno todos los chicos del equipo que bueno creo que están bien pero aquí no estás más necesitando todos sos vos en este momento además te quiero como si fueses no sé mi hermano mi primo y quisiera tener la oportunidad algún día que vengas a mi casa a comer algo con tu esposa bueno los quiero mucho y vamos rojo todavía y feliz 2014 si buenas noches habla José Domínico estoy escuchando al ministro y dice no hay que hacer leña del árbol caído cantero lamentablemente estuvo en la administración o está en la administración que independiente cayó el descenso rizo no hay que hacer leña del árbol caído González usted dice que es inoperante cantero es inoperante cantero bueno bien nunca pensé comparado al que usted defendió y cobraba plata eh y sabemos que cobraba plata de los dos sirvieron a que sirvieron cual es el resultado o cantero es el responsable que se fue al descenso independiente creo que hay otras administraciones y otra cosa y vuelvo a decir lo dijo un oyente usted siempre dijo independiente es oficialista bueno si es oficialista defendamos independiente bueno pasen el mensaje buenas noches gracias eh yo le cuento usted sabe que que la leña se hace del árbol caído no la va a ser de un árbol que está que está puesto en ese momento en las raíces y sobre la tierra me parece que es medio complicado no hacer leña del árbol caído porque el dicho es no hacer leña del árbol caído es decir que usted no puede hacer leña de otra cosa que no sea de un árbol caído va conociendo mejor un poquito el refrán eh más allá de eso vuelvo a decirle eh usted no es la primera vez que llama y la tiene con con Eduardo González yo lo voy a defender a Eduardo González porque Eduardo González hace cuarenta y pico de años que hace este tema porque cobraba como dice usted que una publicidad de Independiente Eduardo González regaló el pase de Sergio Güero Independiente con lo que usted tendría que llamarse a silencio lavarse la boca con jabón y no volver a hablar nunca más de Eduardo González porque usted ni siquiera sé si es socio de Independiente o si alguna vez hizo algo por Independiente eh y finalmente y finalmente y en esto coincidimos por lo menos casi todos los que hacemos las cosas de Independiente el principal responsable del descenso Independiente se llama Javier Cantero más allá del desastre económico Independiente que ahí sí comparto con usted que es responsabilidad esencialmente de Ducatense el comparada y le agregaría la última gestión de lista roja encabezada por Héctor Mandona pero bueno algún día vamos a charlarlo si usted quiere pero y Javier además Javier Cantero llegó al club sabiendo eso y con planes que él decía que tenía y planes para hacer las clavascas así que por favor le pido ven a ven a ven a que gol los goles independientes están pasando en este momento los top 5 no son los 5 mejores goles de la B Nacional el primero el gol de de Pisanito contra Crucero del Norte ese fue el técnico de Crucero del Norte ¿ah sí? sí, sí, sí dame dos más González González tengo 56 años 56 años socio independiente por las de ahora hace rato cuando éramos pide siempre habían dos partidos políticos a lo sumo tres lista roja grupación independiente y San Lorenzo recuerdo que siempre era un caos porque tenía más de 5 o 6 listas bueno no sé hay que recapacitar y que se presenten se agrupen y se van a presentar que se empuja el gargista si no pobre independiente chao te habló Mar de Sabera doctor Ruizzo habla Mario de Padre Magüel si Cantero no puede hablar hablen ustedes ¿a quién podemos traer? ¿a quién se fue? ¿qué va a pasar con Penco con Menéndez con Razotti ustedes tienen que hablar también no Cantero solamente chao habla Mario de Padre Magüel bueno ¿quieren que hablemos nosotros? bueno nosotros no queremos que siga Penco no queremos que siga Menéndez ahora si se van a ir no somos nosotros los que podemos inventar esa información no a ver hay información información la vida que Penco se iba después se queda había una oferta de Herminante Brown yo sí lo contamos la semana pasada claro capaz que hay gente que no 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 se maneja con Twitter y demás y capaz que escucha el programa solamente bueno puede ser bueno por eso a ver no hay todavía no hay nada concreto por Menéndez tampoco por Penco Razotti es lógico que es una situación compleja para para resolver porque para rescindir un contrato hacen falta dos voluntades claro sí usted puede rescindir unilateralmente pero tiene que pagar todo a ver en el plantel no va a estar más Razotti pero estará por Domínico voy a contar apórese el caso Zapata vos te acordás el caso Zapata un momento algo jurídico para que la gente entienda los contratos son bilaterales hay dos partes si usted lo quiere resolver lo quiere rescindir necesita la voluntad de los dos pero si es uno solo que tiene que rescindir el contrato lo tiene que pagar todo hasta el último centavo ese es el estadio en donde está hoy la relación entre Independiente y Razotti seguramente estoy inventando suponiendo conjeturando pero Jorge cortito acá le agradecemos a Sosinel y a Borsa hay un montón que nos han escrito que Castaño lo fracturó al seno cuando jugaba para el Deportivo Español bueno entonces ahí está bueno nos vamos el viernes retorno a Independiente a Villa Domínico el día 3 el viernes parte de Mar del Plata será pretemporada en Hacia Acá no no en Mar del Plata en el hotel el 3 de Junio me parece que el Anaro ya se está poniendo la pizza hoy para allá el Anaro es una torrada negro 17 buen jugador ganó el otro día me ganaron 6 goles jugaron contra Desamparado de Vida Ruzuliaga si con este calor quédese tranquilo usted yo me quedo tranquilo para eso le pago nos vamos bueno el abrazo bueno el abrazo para todos y feliz año para todos los rojos del otro lado como le decía se va este maldito año 2013 en que Independiente pasó el trago más amargo tragó el o tomó el trago más amargo de toda su historia creo que empieza el año 1 creo que empieza el renacimiento el resurgir del más grande del titán de Avellaneda si todos los que estamos de alguna u otra forma vinculados nos ponemos de acuerdo y ponemos los que hace falta esto va a ser así porque para sacar a Independiente de nosotros depende pero de todos de usted también de usted que todavía sigue bancando a Cantero o de mí que ya no me lo banco más de nosotros también depende le mando un abrazo grande levanto nuestra copa feliz año para todos salud prosperidad y que vuelva la gloria por Avellaneda un beso grande hasta el año que viene